Llegaba mejor el cruce de Escobar y luego la tijera, ¡el remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Empate del Gallo! ¡Uno a uno! ¡Fútbol en tus manos! ¡Gensel! ¡Uy! ¡Qué golazo, eh! ¡Qué golazo! ¿Cómo le prende Fernández después de ese hierro que tiene Sepúlveda? La pelota le quedó, hace una pirueta para hacer un gran remate. La pelota le queda y le mete, le empeine. Nada que hacer para Chuy Corona. Vamos a ver si esto levanta el ánimo, no solamente del Cruz Azul, sino también del partido. De Cruz Azul, de Querétaro, perdón. Yo no sé si es revisable ahí, eh, lo de no sé si le cansa a tocar su liga y estaba, para mí, fuera de lugar. Vamos a ver. Y en dado caso que no le toque, de todas maneras, hace por la pelota y eso es que realmente se marca. ¡Híjole! Tienes toda la razón, no había visto ese detalle. Por otro lado, sería un justo castigo para una postura que de nueva cuenta toma Cruz Azul, ¿no? Después de ir 1-0 ganando, se decide replegarse.